Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo tejido Soy lo dentro de mí Y aprende a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste Ver el cielo aún más profundo Junto a ti Creo que aumente Más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste Desarrollaste mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar Para escapar los dos Volando un rato Pero olvidaste Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé Cómo vivir sin tu amor Y descubrí Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras Despegadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón de tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Eso res éc postal Lo rechalin Hip Lo que es amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Tú me enseñaste a pensarles Tú me enseñaste a pensar